...con Nati, que es la ganadora de la rifa del premio mayor de bomberos, que es la casa. Y como es tradicional de nuestra institución todos los años, entregarle al ganador en la puerta de la casa, entregarle la llave para que ella de este momento es la propietaria de la casa. Y la verdad, felicitarte, ya te lo dije el otro día, agradecerte por comprar la rifa de bomberos, como lo hace mucha gente de Monte, que la rifa nosotros es el principal ingreso que tiene la institución, y gracias a los vecinos y a toda la gente de Monte podemos hacer lo que hace esta institución. Así que nada, en nombre de bomberos, entregarte la llave. Muchas gracias. Y te invito a que abra la puerta y que ingreses a tu casa. No, no, y abrí con la llave, para mí más llave abrí. Ahí está. Pasen, pasen. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a... Bueno, a ti que lo disfrutes. Muchas gracias. Muchas gracias a bomberos. Gracias. ¡Aplausos! Yo te dejo esto. Eso es tuyo. Esto me lo llevo. Bueno, qué emoción, ¿no es cierto? Recibir hoy la casa de bomberos voluntarios. La verdad que sí, una emoción enorme. Agradecida, agradecida a Dios, y bueno, agradecida a los bomberos. Inesperado. Algo inesperado, la verdad. Vale la pena ayudar para que nos ayuden y colaborar, más que nada, con los bomberos. Bueno, ¿dónde se encontraban en ese momento cuando bomberos llegan a casa con la noticia? No, yo en ese momento venía viajando, venía en viaje, así que no, sin señal, sin nada, así que no podía tener la noticia, ¿no? Bueno, ¿y cuando llegaste? Y cuando llegué, sí, bueno, con toda la noticia, la alegría de haber recibido esta noticia tan grande, ¿no? ¿El número lo seguís siempre? No, Martín, no, no sabía que no lo tenía y bueno, salió. Pero, digamos, ¿lo vas cambiando cada año o seguís el mismo? No, 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 es el mismo, no sé cómo se dice, el cartón, el mismo número de siempre. Lo compramos una vez y en ese día lo seguimos. También va la chica que lo vende, que ella se encarga de venir, lo cobra, lo lleva. Marcela, sí. Marcela, en ese sí también es una de las partes que uno sigue el número, ¿no? Porque por ahí uno se olvida, ¿no? Y ella, bueno, está siempre, viene y lo cobra. Así que vos te encontrabas sola en la casa. Sí, Martín, se lo ha visto a todos lados, que hoy me perdusque, pero estaba así nomás, haciendo el party leo tarde, pero bueno, cortando las cosas y... Bueno, pero fue un día de fiesta, porque anteriormente habían estado de cumpleaños. Acá estaba un trañera, sí, me hemos estado de cumpleaños en la quinta y bueno, llegué a estar entre casa y en eso veo la camioneta que venía a darnos la noticia, pero la verdad que no era esperado, para nada. Aún no sabemos el destino de la casa, ¿no? Que es lo que van a ser todavía. Todavía no, todavía no. Está linda, así que por ahí, qué sé yo. Me animaba a vivir acá. Todavía nos caemos. ¿Y a vos te gusta la casa? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer acá en esta casa nueva? Ah, jugar con mis máquinas y todo.